Hola amigos de Pasaporte de la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy les invito a viajar hasta Ciudad de México, allí en la capital mexicana, jugando para el Necaxa, Alex Darío Aguinaga se convirtió en el mejor jugador de la década. También fue parte fundamental de la selección ecuatoriana que clasificó a su primer mundial. Bienvenidos. ¡Vamos Aguinaga! ¡Como cuando estabas en el Necaxa, Alex! ¡Alguna Aguinaga! Para mí es lo máximo, es el mejor jugador que ha llegado aquí a mí. Es un tipazo y bueno, fue un crack. ¡Alguna Aguinaga! ¡Cuidado, Tampia! ¡Qué lindo! El borde de los italianos, el borde de Aguinaga. ¡Alguna Aguinaga! ¡Todo el área! ¡Ahí está el fin delgado! ¡Y la trota de la Aguinaga! ¡Mi enceto! ¡Le metas! ¡Aôtres es un club de Colón! Ha, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! pasaporte a la gloria llega a ustedes gracias al auspicio de nutricia con plan tu complemento nutricional aquí lea colágeno más magnesio jose el capitán cangrejo en santa marianita hotel villacay hola amigos de pasaporte a la gloria me encuentro en la hermosa ciudad de méxico en la plaza del zócalo que es la segunda más grande del mundo y desde aquí hemos venido para entrevistar a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano alex darío aguinaga la plaza del zócalo es el corazón de méxico cuando uno camina por sus veredas entiende por qué la conocen como una ciudad caótica cosmopolita de diversas culturas aquí en el imaginario popular conviven todavía dioses reyes bailes y creencias que se niegan a desaparecer la danza y la música siguen siendo un ritual de colores hermosos trajes y ritmos únicos que marcan el compás los rituales chamánicos se hacen a los pies de las iglesias el sincretismo cultural y religioso ha convivido desde la colonia los chamanes diariamente hacen la limpia de cuerpo y alma esta limpia en principio sirve para desterrar el mal de ojo y quitar las malas vibras desde la gente a veces bajar las energías positivas del macrocosmos que pasen a nuestro microcosmos y estar en armonía con el cosmos a pasaporte a la gloria pues le deseamos que le vaya de lo mejor y que dios todopoderoso el gran arquitecto creador del universo ilumine su camino y guie sus pasos donde quiera que vaya los proteja siempre con su manto protector que así sea que así sea así será así será amén gracias nuestro gracias hermano mexicano los libros nos cuentan que el fútbol nació en Inglaterra pero hay vestigios de las pirámides de Teotihuacán que narran que una pelota ya rodaba hace muchos siglos y quizás por eso el fútbol es una pasión para los mexicanos una locura que se la vive cada fin de semana en el mítico y legendario azteca Dalé a mí dale a mí dale a mí oh dale a mí dale a mí dale a mí dale a mí llegar a este colozo es una adrenalina única no solo porque es el tercer estadio más grande del mundo, sino porque las porras de sus hinchas jamás se detienen. Aquí se jugó dos mundiales. El brasileño Pelé y el argentino Maradona se consagraron como los dos mejores futbolistas del mundo. Pero también lo hizo un ecuatoriano, Alex Darío Aguinaga, considerado el mejor jugador extranjero en México del siglo pasado. Pero lejos de la güya del Estadio Azteca, a casi hora y media, está el poblado de Ixtapaluca. Y hoy para sus habitantes hay una gran sorpresa. Y sí, esa es la familia donde venden quesadillas. Estamos enfrente de aquí del Estadio de la Era. Nos sentimos contentos de que estén aquí entrevistando más que nada a los necachistas. Las exestrellas de la selección mexicana y un equipo de las viejas glorias de los jugadores extranjeros tendrán un gran duelo. Los jugadores no llegan en elegantes buses ni en sus bujosos autos. Como si se tratase de un partido de pueblo, dos pequeñas bucetas traen a las leyendas. Alex es el capitán de los extranjeros y Ramón Ramírez de los mexicanos. Hay un partido de las viejas glorias y se siente ese cariño de la gente de poder compartir con los aficionados en el campo de pueblo. Sí, fíjate que, bueno, yo vivo más o menos aquí a unos 45 minutos a una hora. Y comentábamos con Fabián Estay, conocen bien, chileno, seleccionado chileno, que era como volver a la infancia, ¿no? Porque en la infancia uno tomaba hasta tres autobuses para llegar a un partido y te hacías más o menos una hora de viaje, ¿no? Entonces, más o menos lo mismo, recordar, volver a ponerse los botines aquí, vestirse siempre, ya venir cambiado. O sea, hay muchas de las cosas, las similitudes, que es volver a vivir y a disfrutar esas épocas de las juveniles, de la prejuvenil, de la escuela, cuando vas a jugar. Para mí es lo máximo. Es el mejor jugador que ha llegado aquí a México. Es más, yo era necaxista y con él soy 20 veces más necaxista. Fue algo grandioso, la verdad. No tengo palabras, ahorita estoy muy emocionado de su firma. Se apoya con Aguinaga. Viene Aguinaga, que el día de hoy viste el número 7. Toca con el mismísimo Chitiba. Vuelve a regresar el balón. Viene el centro. Cuidado, en esta aparece el cabezazo. Ramón Ramírez fue finalista de la Copa América Jugada en nuestro país en 1993. Jugó con la selección mexicana dos mundiales. Un crack que tiene claro lo que ganó Alex. Para mí son los jugadores más completos que han llegado al fútbol mexicano y que además dentro y fuera de la cancha siempre fue la misma persona. Es un ejemplo, yo me imagino, para muchas generaciones en tu país y acá en el nuestro también. Para mí el haber compartido la cancha, aunque hayamos sido rivales, me parece que la admiración siempre será total para él. El primer tiempo termina. Las viejas glorias de la selección mexicana se van al descanso con un marcador de dos goles a uno. Mientras todos van al camerino, Alex Aguinaga se queda en la cancha. Quizás es nuevamente el momento de entender por qué el ecuatoriano se convirtió en el ídolo de los hinchas del Necaxa y de todo México. ¡Vamos Aguinaga! Correcto, mi abuelo. ¿Cómo cuando estabas en el Necaxa, Alex? ¡Vamos! ¡Vamos! El partido termina con el triunfo de la selección mexicana 5 a 4. El resultado es una anécdota. Al final los hinchas invaden la cancha para llevarse un recuerdo con cada uno de sus ídolos. Alex sigue en su partido de firmar autógrafos y juega un tiempo adicional de 45 minutos para atender a cada uno de sus seguidores. Capitán. Un capo. El siete histórico de Necaxa y creo que de Ecuador. Me da nostalgia. Yo lo vi en un estadio azteca lleno. Hoy lo veo cerca de donde yo radico y se le ve igual. Los años sí pasaron pero el fútbol se quedó en sus pies. Lo que bien se aprende no se olvida. Y él es Alex Aguinaga el que llevó a Ecuador a un mundial. Nada más. Es su historia de él. Yo estaba afuera sufriendo porque Bolillo no me daba el paso a jugar. Cuando nos hacen el gol faltaban pocos minutos para que termine el primer tiempo. Yo ya estaba estirando y calentando porque yo quería entrar. Y Bolillo me decía espera tranquilo todavía hay tiempo tranquilo y dije no pues Bolillo ya porque hay poco tiempo y todavía me esperó un poco más he iniciado el segundo creo que el minuto 10 minuto 15 me pone en la cancha yo venía con una lesión lesión muy fuerte de las dos rodillas y jugaba prácticamente infiltrado y con vendoleta y con vendaje ahí. Y ese fue el momento más feliz de todo el Ecuador yo creo que no ha habido otro momento que se le pueda comparar independiente entre las otras calificaciones que han tenido yo creo que ese momento para toda la gente que estuvo en el estadio para los que lo vieron en la televisión para nosotros que estuvimos en la cancha y para la gente que lo vuelve a vivir a través de las imágenes es el momento más importante de Ecuador a nivel de deportes de conjunto ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Ecuadores en el Mundial de Fútbol! Señoras y señores ha habido que esperar toda la vida para que se cristalice este sueño ¡Estamos en el Mundial de Fútbol! ¡Estamos en el Mundial de Fútbol! ¡AEM! ¿Cómo fue ese debut de la selección o escuchar por primera vez el himno de nuestro país en un mundial? Ah, buenísimo, buenísimo, mucho nervio y a mí me ganó el nervio porque decía, pues estoy en el mundial, ahí está mi bandera, la veía yo siempre de afuera, veía yo los sorteos del mundial y decía, bueno, ¿cuándo estará en mi selección? ¿cuándo estaremos ahí? Ya cuando estuvimos no la podía creer. Y con el de Horacio creo que debe ser el recuerdo más bonito porque inicia la jugada del gol. Inicia la jugada del gol con Ulises, Ulises del centro para el team, el team la baja para Edison y eso es un golazo. Ulises de la Cruz va a levantar el disparo, va al tiro por elevación, se prepara Agustín Delgado. Hoy tenemos el privilegio de acompañar a Alex en su día de descanso. Es lunes y es momento de ir a jugar golf. Es mi día libre de trabajo en la televisión, además que mi hija va a la escuela y aprovecho, bueno, regresa hasta las 3, 4 de la tarde, entonces aprovecho para jugar golf en las mañanas. Normalmente vamos con amigos, pero hoy vamos, nada más vamos a jugar solo y vamos a estar conversando, camino al club de golf Madeiras. En México circulan 30 millones de vehículos diariamente y solo en su capital hay 4.7 millones de vehículos registrados. El campo de golf lo hago más o menos entre una hora, una hora quince, dependiendo la hora de salida también. Eso es cuando hay un tráfico moderado. Cuando hay poco tráfico yo creo que 45 minutos haré y cuando hay mucho tráfico cerca de dos horas. Varía, varía de acuerdo a la hora en que tú salgas. Es muchísimo, muchísimo el tráfico que hay más que el tema de las mismas distancias. ¿Y tienes que tener buen músculo, buen brazo o tienes que tener mucha concentración? No, buena coordinación, buena coordinación. Sí hay que trabajar la parte física, lógicamente. Caminas, pegas, giras, tu espalda, mira, allá está el green, está con bandera roja y yo estoy acá. Este es un par 4, ¿qué quiere decir? Que en 4 golpes es lo correcto. Si haces menos eres bueno, si haces más no eres tan bueno. ¿Qué más difíciles, Alex? ¿Pegar este rato al hoyo o a un penal? No, este es más difícil, el penal tienes todo el arco. Aunque hay alguien que te trata de tapar, pero yo este es el más difícil. Mira el espacio que hay ahí. Así que vamos a ver. Alex se grabó como director técnico y hoy es comentarista de una de las cadenas más importantes del mundo, Fox Sport México. De regreso a la cancha de golf, Alex nos explica por qué este juego es tan importante para un director técnico. Te equivocas en un golpe y te puedes complicar en el siguiente. En lugar de arreglarlo, vas perjudicándote más tu juego. Y llega un momento en que terminas haciendo un score muy alto, muchos golpes en un solo hoyo. Y digo, me pasa, todavía pierdes el control o tomas una mala decisión. A veces es un mal golpe, pero a veces es una mala decisión. Entonces, para nosotros como técnicos, el golf es una herramienta buena para mejorar en la toma de decisiones. Bueno, bienvenidos a mi casa. Este es el cuarto de los recuerdos, el rincón donde tengo los detalles que alguna vez los hinchas me regalaron, camisetas con las cuales jugué y me identifiqué y que son los recuerdos más lindos. Ahí, Alex, ¿estás con cuántos años? Creo que tenía dos años. Hay un poquito menos de dos. No, menos de dos años. Ahora he tenido uno y cachito, disfrazado o vestido de marinerito. Está agradable. Bueno, y esta es una parte bonita de mis recuerdos. Bueno, aquí están las invitaciones que tuvimos a develar placas, funciones de Jorge Ortiz de Pinedo, necaxista. Aquí he hecho espíritu que nos invitó a develar la placa del 11 y 12, una de las 2.500 representaciones. En la 2.100 fuimos los rayos del Necaxa, fuimos todo el equipo. Florinda Mesa es aficionada al Necaxa. Don Roberto era aficionado a la América, que en paz descanse. A través de los años, muchos de los actores y obviamente los artistas se identificaron con el Necaxa. Ramón Valdés, que era necaxista acérrimo. Don Roberto era de la América, Doña Florinda era del Necaxa. Jorge Ortiz de Pinedo, una de las grandes necaxistas. César Bono, entre otros. Y aquí hay una foto de la Copa América del 93. Copa América del 93. Ese partido jugamos contra Paraguay. Fue el último partido que ganamos en la Copa América. Le ganamos 3-0 a Paraguay y jugábamos luego las semifinales contra México, que perdimos en Quito 2-0. Mira a la gente, emocionada con las banderas. Creo que era el paso que necesitaba Ecuador para arrancar el camino a lo que después sería su primer mundial. ¿Qué tenemos acá? Bueno, más recuerdos, fotos. La selección que calificó al Mundial de Corea Japón. Bueno, Ecuador cambió la historia. La selección del Ecuador del Si se puede. Y aquí la firma de todos los jugadores, incluida cara de mi hermano, que estaba dentro de la selección de Juan. Y bueno, fotos. Esta vez le ganamos 4-0 a la selección de Perú en el inicio de la eliminatoria. También en Guayaquil. Estoy con mi hijo. Una publicidad que hicimos en la época de la Copa América. Mi hijo tenía dos años ahí. Aquí el homenaje que me hicieron en el Estadio Azteca. No era un homenaje por años, sino por ser el mejor jugador de la década. Y mucha gente importante ha pisado ese estadio y tuve en gracia y Dios me guió para estar acá. Porque al final podía haberme ido a cualquier lado, pero bueno. Al final Dios me trajo acá y disfrutar eso en el mítico estadio Azteca es otra cosa, es otra historia. Vestí 5 camisetas en mi vida, 4 de equipos profesionales y la selección. La primera camiseta que vestí, la camiseta del Deportivo Quito. Esta ya fue de las últimas, de las últimas camisetas. Esta ya fue cuando jugaba con el 10 y era el capitán. Todavía quedó con la cinta, fíjate, original. Con Deportivo Quito juega seis años, marca 11 goles y es transferido a Necaxa, donde es elegido el mejor jugador extranjero de la década. Tiene un paso fugaz por el Cruz Azul y regresa a nuestro país para quedar campeón con Liga de Quito. En la selección dejó su vida, jugó nueve Copas de América, cinco eliminatorias y un Mundial. Más de 100 partidos con anticolor avalan su jerarquía. Alex Daguinaga es para muchos ecuatorianos el mejor jugador de la historia. El maestro Alex, ¿para qué decirle el apellido? Si usted lo conoce. Pasaporte a la gloria llega a ustedes gracias al auspicio de Nutricia con Plan, tu complemento nutricional. Aquí lea, colágeno más magnesio. José el Capitán Cangrejo En Santa Marianita Hotel Villacayt